Vale, cojo boost derecho Vale, yo sigo hasta aquí Yo voy a intentar ganar Toqueado Le doy Voy atrás Le va a dar Voy yo sin boost Voy yo No llego, no llego Voy yo Estoy contigo Voy atrás Me han matado Me han robado boost He volado He volado Voy a hacer fake Tengo 0 He volado, vale Tengo 2 boost Está ahí, no voy a poder llegar Tengo 30 atrás Voy yo No le voy a dar Ya somos 2 Voy yo Tengo 2 atrás Estoy yo Me va a ganar 24 tengo Estoy yo Estoy atrás Tienes tiempo Yo no estoy atrás alguna Le va a dar mal Estoy atrás del todo Te va Voy yo Voy yo ¿Otra? No, no, no No puedo aguantar nada Estoy bajando, estoy atrás contigo Estoy en porte Voy yo Tengo 0 todo el rato tío Ya va, tengo que aguantar Voy yo Si Bueno, voy a petar A ver si puedes Sutar No puedo No, vale Está bien Voy yo ahora Estoy atrás del todo Va, va fuera Amor, puedes girarte y movestar Buenísimo ¿Otra? No estoy eh Ya has bloqueado Sigue, sigue Sonia Bueno, sigue movestando ahí Buenísimo Lo puedo petar Lo puedo petar Algo, sigue, otra No puedo, no puedo No puedo Qué buena suerte Voy atrás Le doy para abandono No puedo 0 A ver si le molesto ¿Lo tocas? Dejo, dejo, dejo No, no puedo, no puedo hacer Puede salir alcohol Voy yo He petado uno bueno Uff, qué madera Estoy atrás ¿Llegas? Si Bueno ¿Alguien? He volado, pero estoy low Me va a dar flojo Sigue amor Me intento movestar Estoy atrás Segunda izquierda Voy yo No, eso me voy yo tú Voy a ganar, en serio Perfect ¿Puedo? Si La dejo, para que sigas Me ha chocado, pero voy Ya va por detrás Estoy contigo Se la gano, ya está No puedo hacer más Ya tiro Se la aguanta un momentito Yo voy yo atrás Bueno Voy yo De nuevo Si, te aguantan Tengo 15 boost Estoy detrás tuyo Perfect Perfect Uy, que bueno Soy ese No tengo boost Está bien Que bueno, no podía Yo estaba esperando el tiro Esto Estoy todo el rato sin boost Es normal Yo también Estoy todo el rato cogiendo pequeños Yo ni pequeños Iba todo el rato con cero Bueno Tengo que poner 3 hard para ganar esto Bueno Tengo que poner 3 hard para ganar esto Voy yo Tengo que ir de la derecha Cojo medio derecha ¿Eso tío? Ah, no voy yo He matado uno Te voy a aguantar un poco Estoy medio, muy 40 Sigo Te va, te va, te va No tengo más boost Si no se ha ganado Es open 50 Cuidado Está bien, está bien Va afuera Bota alto Voy yo Ha volado Ha volado Intento doble Si la mesa hago doble Nice Que bueno, buenísimo Tenía más boost Gracias amor Pido perdonad chicos Es que me he puesto en el riso en el barrio No pasa nada Antes saque normal Ahí Buenísimo Que bueno Me va a petar No, le he cogido el turbo Va al palo eh Bueno, la he chocado eh Se le ha chocado No, no la esperaba No llego eh, no llego Ha volado Bueno Está ahí, tengo que aguantar Tengo que esperar Vuelo yo Está ahí Ahí Bueno No creo que lleve Oh Oye, pal boost Pal palo Ahí te ayuda, estoy cero Está bien, estoy afuera Intento salir Por abajo Que bueno Oye Me lo robo Estoy con vosotros Tengo cero ¿Puedes tú? Si He petado a uno Bueno, he petado He chocado Me han chocado Está bien, está bien Estoy atrás Va afuera Que bueno Estoy atrás Sigo Vale, no puedo seguir Estoy veinte Perdón Está bien, está bien Está bien Oye, mira tú, que bueno soy Nice No puedo más equipo eh Es que ¿Sabéis lo que me está pasando? Que tengo el miedo de chocaros O choco sin querer Me pongo nervios y no quiero jugar Se ha quedado Se ha quedado Se ha quedado muy pobrecito Cuando Nos choca Stahl Intenta pegar un dash para cualquier lado O sea, para cualquier lado Que no sea de nosotros ¿Sabes? Vale, vale Un salto de eso Para dash En general Me acompaño ¿Soti? Bueno, boom, quieto 50 Va para el medio eh Bueno Perfecto, para que se asuste Estoy contigo ¿Dónde vas, chicha? Estoy contigo Está allí No hay 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 Se van a tirar a todos eh Si, la verdad es que voy a aguantar 50 Pero no me esperaba que se tira ese a cañón Que mi bat Bueno, 20 segunditos eh Aguantamos chavales Vale, hay que aguantar Vale Yo este saque lo gano Voy a cañón Voy izquierdo Oh, que fuerte está tú Al gym eh Le... Me ha fequeado, vale Voy yo, voy yo Voy a meter Pepo El amor ¿Cómo vas por ahí? Está volao Tengo que aguantar Ay, no me ha tocado Vámonos tíos Voy Nada va a pasar, está bien Estoy yo, estoy yo La mantengo arriba No, 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 no hay idea Pues no, porque soy malísimo tú Te imaginas Sigo Venga va Voy yo Hago dos mal Voy yo Está volao Al bloqueo Pero no tengo nada eh Estoy bajando rápido Vale ah lo hago, no Tienes Me tiro simbox Vale Vale, está bien Quiero hacer tiempo Fogos del medio Voy dentro Muy dentro Voy yo Ahora nos ha tirado Te hemos estallado Voy yo Voy a i Entrade Ammar й La va a pasar de medio, eh Vale, no, le da Me tiro, me hagas jugado, la verdad Uah, estoy bajando aún Haz presión ahí, amor Buen fake, buen fake Va afuera, ¿no? Sí, me acabo de comer esto Buenísimo Vale, estamos bien No llego yo, eh, vale Estoy también, ¿alguien? Como cero Yo también, yo voy atrás del todo Estoy atrás del todo, está bien Estoy fuera de atrás Voy yo No tengo nada Están viniendo petal, perdón, amor Estoy atrás He petado uno La toco La dejo, eh, no puedo hacer nada Dale, amor, dale, chucha También se te va a ganar Estoy bajando Vale el tiempo Vale, bueno, cojo turbo ¿Así juegues en los torneos? Sí ¿Medio? Eh, vale, un toque más Vale, ahora, no voy a tirarme Cuidado, yo estoy Está bien, me llevo al boost Voy yo, voy yo Te importe No he llegado, no me hago No Te fallo, estoy haciendo ahora No Buena, boom Le voy a pillar bien, eh Open, ¿llegas? Llega, llegas, llegas Llega, llegas Buena, boom Nah, ahora carrileas tú, boom Una tú, una yo Venga, va Vale, carrileo yo con mis oradores Más chaviendo Ya va, sigo Amor, veas el boost de la derecha Voy yo Bueno, estoy... estoy... Ah, va, no, no Voy a hacer fiel de fake Hago fake, la dejo, la dejo La pongo yo ¿Sigues? ¿Puedes? Voy Ahí voy yo Buena robada de tubo, pero no puedo hacer nada, eh. A mi me ha hecho fake. Perdón, amor. Está bien. Estoy 20 atrás. Me tome el palo. Voy yo. Voy a pushar, pero voy a hacer fake, voy a hacer fake. No tengo boost. Voy a petar, voy a petar. No, no, bajo, bajo. No puedo meterla. Oh, me giro. ¡Ay! No, no tenía ángulo. Está bien, está bien. Sonia, chucha ahí, a muerte. Me ha robado el boost. Sí, mira, sí. Ha volado. 0. Está bien. Voy a hacer como que voy. Le gano. Le he quitado el boost. Un tiro rápido. ¡Ay! Voy a parar. Voy. Va a ir. ¿Vale? Bajo. ¡Puñoc! Ha hecho doble, cuidado. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. ¿Vale? Positiva, amor. Estoy atrás, tu amor, aún. Le gano. ¿Vale? Estoy bajando. ¿Te ha chocado a uno? ¿Derecho? No, no, no puedo. Voy a hacer 50. Me ha ganado, me ha ganado, me ha ganado. Voy yo. ¿A izquierda? Tengo 5 cayendo, eh Buena Voy a seguir Se lian, voy a chocar, chocado Está bien, buena Estoy bajando, estoy atrás Hago tiempo aquí Estoy atrás, yo Espera el toque No puedo hacer nada, me ha ganado Sonia, chucha, ha muerto ahí Ahí está, buenísima ¿Sigues? Hago la margarita Me ha estallado La dejo, la dejo, la dejo Me tiró el suelo de puta, cabrón Le he tocado Ha volado, no puedo, si, si puedes Tengo 0 Vale, está bien, la saco Voy yo ¿Puedes? Voy yo, voy yo Voy yo, voy yo Te va a cruzar, te va a cruzar Te la toca sin querer Estoy con tío La falla, la falla Tu? He chocado a los He volado otra vez Hago tiempo aquí Voy a hacer relasso Voy a hacer fake, para que me da pase Voy a hacer otro fake Hago fullback y este de atrás, vale No se que ha hecho, por amor Hago tiempo, lo has hecho perfecto Pues voy a seguir Voy a esperar, voy a esperar Y abajo Y voy a dar por culo Ah, me ha golpeado, boom para mi, se la ganas Rápido Si, es open Le he chocado, le he chocado a mí, mira el Mark donde estaba Miradlo, miradlo, miradlo Mirad la repetición A ver Que buen amor Uy, que buena Sonia Que buena Y achuchando cuando se debe achuchar, así me gusta Achuchando cuando se llegue a achuchar Vale, full ratos ahora, vale Venga Acompaño La tiene él Si Vale, esta muy bien He empujado uno Tengo 20 No, no, no llego Vale, se la ha comido Hago fake Vale, esta bien Vale, esta bien, esta bien Lo tiene la esquina Cojo este que va a seguir Voy yo ¿Llegas? Si, pero no tengo más post Esta bien Me subo backward Voy yo Una boom Hago tiempo Estoy haciendo tiempo Me la voy a llevar a la escura esquina Ah sí, sí, sí Estoy cero eh Chucha amor, a chucha Dame, dame ahí Esa es Estoy atrás del todo yo Que pase amor Ay, se la para Esta bien, me voy a aguantar Me han chocado, me han chocado, me han chocado Estoy 12 de atrás Vale, ya está, estoy GG Ya he movado Vamoooos Me cortamos Este torno Joder, no, esperaba tener A ver, este partido no me he try hardeado mucho, la verdad Pero este, este de las que ha rebiatado Boom Ya se ha enchufado eh Joder, es que he visto 1200 puntos de antes bro Joder, que me ha hecho 1200 en el segundo partido yo Bueno, sigo a mi manera Llego por el turbo Ok Voy yo de una Ay, pero el Jordi este va flying Me ha llevado por delante No, no puedo No tío, no estoy entendiendo nada la verdad No estoy entendiendo nada la verdad Está bien No, todo terrorista Vale Me voy Oh, vaya tiro Morada con la rueda Tampoco vamos a estar aquí Jajaja Tranquila A no saque, open Bien, ves, ya está Que bueno Ya está, nos vamos 1-1 No, 4 minutos Es que ahora me voy a poner 3 harde Porque estoy pipando O es que nos han ganado partido Ponte try harde, va Tengo huevos a poder irte try harde Broker, broker Derechito, yo voy Voy a seguir vento Porque van a hacer rápido A vento Perfecto Sonido, dale Poco bueno Perdón No, es que no lo he caleado Me han tragado Si Está ha tirado Tengo 10 de boost Voy yo De atrás Uy, un perro Voy yo Está ha tirado Estoy contigo Ok, 50 Oh, está bien Va a tener boost A tomar boost Me giro yo De agarrarse De atrás De atrás Entra amor Ah, ha cogido el turbo Ha cogido el turbo De abajo De atrás Con amor ¿Medio? No puedo Me ha intentado petar De atrás De atrás Que bueno La ha salvo fuerte Si Nadie va, nadie va Ahora si Uh, que bueno Que buena Agajito Dos puntos tío Que me pasa Ha bloqueado bastantes balones Lo único que no todos han dado Bueno, escuches que yo no estoy diciendo nada De ningún call Es porque me da un microcorte O el coche se va del lado Sabes Está bien Voy yo Para que sepa Cojo atrás derecho Sigue Le va a dar Voy yo Yo estoy detrás Tengo que esperarlo Sí, sí Voy 50 Sí Con mi izquierda Va salneao De atrás De atrás Estoy detrás Tuy yo No sé qué está haciendo De verdad Bueno, voy yo Sigo otra ¿Medio? ¿Medio? Amor y Josh No Está bien, buen intento Estoy bajando Tengo 20 de boost He hecho full back Gírate, gírate Gírate, gírate Intenta presionar Qué buena Se queda otra ¿Puedes intentar? Bien intentado Voy yo Voy solo Estoy 40 atrás Estoy aún La toco No puedo Estoy intentando aún estar Está bien Bajo Está bien, estoy atrás Vale, voy yo Yo también estoy atrás Sigo Medio open Buena boom Tío, buena Nice Saldrá algún día Si Bueno, bueno Eso hizo un fuego Eso hicieron Fuego Ah, esta izquierda Hazlo Bueno Yo, yo acompaño Si no, que vaya como Siga haciéndolo como siempre Vamos a abrir la mía Vale, sí Yo estoy atrás ¿Estoy yo? Si Yo aún estoy cayendo Vale, está bien Pues yo Me da fallo Mi rogarte Vale Estoy atrás Joder, es que yo Puedo cortar yo Si Vale, va afuera Está bien Puedo ir yo Cogiendo plaquitas Llevo, se me ha ido Pues yo La posa va fuerte He vuelto a matar Bueno, medio fuerte No tengo nada No tengo nada No tengo nada Si, pero no llego Estoy atrás tuyo Bueno Ah, se me ha ido Estoy atrás Tengo que matar Vale, voy yo Estoy atrás del toro Oh, vale Fakeo, fakeo No, mira, que mal yo no voy Está bien Yo estoy atrás, destaque Eh, voy yo Pues ya tú, amor Estoy atrás tuyo Me han... Dale, dale, dale Me está ya Estoy bajando Estoy atrás, cogiendo medio izquierda Tengo que aguantar, pero no puedo ir No me gusta, pero... Está bien, me han chocado Voy yo Vale, sí No tengo gusto Te acompaño Está bien Voy yo ahora Vale, me ha follado Estoy atrás, está bien Sí, sí, Sonia Buenísimo Estoy atrás yo ¿Puedes ir? Eh, bueno Sí He volado para Bulldunk Vale, la he tirado Estoy atrás con 30 ¿Dónde va? Tengo un peado Tengo cero Presiono yo Le ganas Tengo muy poco todo Pero ahora me va a pasar Emigro volte Oh, esto que de mierda Cuidado Está bien, estoy atrás He volado Estoy atrás full Yo tengo de estar amor Muy buena Muy buena Cuidado Le puedes dar Sí Buena Vale Estoy de atrás Me gusta Ahí está No llevo No tengo Te voy atrás full Voy yo ¿Otra? Eh... Sí voy Sí, sí, sí Estoy de atrás Me da una bomba Ay, es que mal Está volado también para abajo ¡Ay! Me iré a hacerme bonito Voy No tengo boost Estoy de atrás full No pasa nada Entra de Cuando te las quírate Y moléstate Estoy de atrás Estoy contigo ¿Qué quieres que moleste? Está volando Está bien Cuando es como... Mientras que te vea volar Exacto Ya se pone nervioso ¿Sabes? Porque está mirando la bola Y no está mirando... Claro El... El nombre ¿Sabes? Puede seguir Sony Puede seguir Ah, en el T Está bien Estoy de atrás Vale, esto es mío Vale, esto es mío Nada Te va a chocar Voy atrás ¿Vacuar? Ah... Si puede, si no... Me choco Vale, está bien Estoy bajando, estoy de atrás ¿Vamos? Buena, buena Estaba de atrás Bien intentado Voy yo Vale, ¿bajo? ¡Vamos! Vamos Pa dentro Pa dentro Vamos 1-1 Voy a coger un... Sí, vale Yo también Nadie te sigue, vale En esto Voy yo, insta Yo voy a hacer fake Si... Buena Sonya va a ser tuya, eh Buen amor Vale, está bien Le he vuelo a la llave Le he vuelo a la llave, sí, sí, sí Estoy cero Te dejo justo atrás, está bien, está atrás Está ahí Soy el último ¿Buena? Tienes tiempo, tienes tiempo, estoy atrás Estoy bien ¿Le va a dar? No le va a dar ¿Buena? ¿Tocala? Ufff, quería hacer pinche Muy bueno Estoy de atrás ¿Tocala, si puede Sony? Bueno, casi Estaba muy preparado yo para ese toque, eh La hago 50 Está bien, va afuera Omita me enseñó a darle desde la pared, pero ya no me acuerdo Estoy de abajo tuyo, está aquí Otra de fake Hostia Sonia Buen amor Buena Voy Le va a dar ¿Otra? ¿Derecha? Eh, no, 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 no Hostia, has me caído encima Está bien No estoy contigo Joder, es que tengo coche tanqueta, tío No, déjame este boost Eh... Estoy de atrás, estoy de atrás La hago fake, la hago fake Está Buena ¿Otra? Muy lejos No voy a tirarme No Voy a bajar Entra de amor Tira Sony Buenísima Buenísima ¿Voy yo? ¿Medio? Eh... no voy a tirarme No voy a tirarme No voy a tirarme Por el boteo Puntos y le he dado 3 veces ¿Pero por qué me dan 2 puntos? Vale Le quito el turbo Entra de amor Ahí no llega Voy yo, voy yo Está bien, estoy contigo ¿Poy yo? Estoy por medio, sí ¿Poy y toque? ¡Uy, amor! ¡Qué bueno! ¡Qué buen pase, amor! ¡Vamos! Asistencia de Sonya 60 puntos menos mal Me da más alivio 60 que... Que 20 Oye, porque en realidad ese toque hemos marcado Realmente digo que hacía ahí Es que no... Ha sido muy raro, no sé No, es que no te esperas eso, oye Jorge... Sí, lo tengo que comprar Es el Jorge López No Seguro ¿Seguro? Ah, vale Estoy detrás ¿Poy otra? Sí Está volado Ah, he fallado No puedo ir, hago feo No, está bien, no te he raído No pasa nada Yo quería hacer fake y no se hubo besado ahí ¡Pum! Un besito Yo debería haber marcado Pues sí, es culpa de Mark No te he raído Está bien, está bien Ha sido un lucky Lo único que doy es coger el boost Dale, esa es buena La peto 50, dale Está atrás, está bien Yo bajo Estoy contigo, atrás ¿Qué estás haciendo ahora? Voy a armarme de volta Voy hijo Me pilla mal Sí, pero no me hagáis esta cosa Está bien, ya está Ya va ¿Vas solo? Voy a pegarle a ver si puedo Solo choto, ya está Casi lo choco ¿Sonia? Un fenete Está solo un Lo mato yo Ahí llega ya Dejo el boost Dejo el boost Vaya recobría como de pegar No llego ¿Vas? Sigo otra No llego, eh Vale Si vas para backward ¿Sonia? ¿O muerte? Ah, no tienes turbo Dale ¿Cómo lo sabes? Sigla, sigla Le peto Chocando Buena 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 Qué guapa la presión de golesa, ¿no? ¿De quién es? Mira, voy yo Voy yo, voy yo Voy yo, voy yo Vámonos Eh... No llego ahí Move Vámonos De atrás ¿Sí? Le va a dar Voy a esperar el toque Me ha chocado Estoy en backward Entra bien, toca Se tiran los tres, tú Espera, que la toque Voy yo No, no quito Tengo cero Ah, que se ha tirado No me lo sabía No tengo boost No tengo boost No tengo boost No tengo boost yo tampoco, eh, estoy cayendo Voy yo Está bien, excepto el toque está bien Bueno, si no me ha matado de mi agro Estoy bajando Llegas, ¿no? Ahí sí Sí, 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 sí Me aparto Está ahí Voy yo Ah, eh, pinch Uy, me ha matado, era doble Por que se ve La por donde haré Uff, llega a fallarle la gol No estoy bajando ¿Por qué me das tantos besitos? Porque me gusta Estoy atrás Llegas Doble No, no, no Voy a esperar el miss Si no llega, voy para atrás Me han chocado Está bien, estoy atrás Controlamos, soy Messi Estoy contigo Ay, no tengo salto, fuck Ahí va Voy yo Dale, le voy a dar Alguien para mí Esa es Sigue, sigue, sigue Yo no te voy a tocar No te voy a tocar No te voy a tocar He hecho gal del medio Tienes tiempo Le gano Me ha robado el boss No puedo Sonia, a muerte Métete Buena, buena, está bien Uy Estoy cero, estoy cero, cero, cero Cerísimo No puedo meterme Bajo a cubrirte Vale, bueno Llegas tú Vale, me había tirado Mal Está bien, está bien Buena Está bien La toco para ti Uy, no, no, no Sonia, métete Que buena Buenísimo Sonia, otra Que buena Que buena Lo intento matar para que marques tú Uy, no lo he matado Pues yo Voy otra Que atrás, 20 Backward Vamos Que bajo Está volado Llegas Voy yo No, está ahí Voy yo Bajo Soy malísimo Que buena No soy malísimo No soy malo Claro que voy a fallar Buenísimo No soy malo Está buenísimo No soy ningún Vaya suerte Vaya carrito Basto, boom Esto es juego en equipo Pues yo sí Perdón por no coliar No soy malo ¿Qué pasa? Se ha girado Eh... Va a seguir, no Tiro yo, sí Hostia, porque hago backslip todo el rato Bueno, que no marquen, sabes que me da para mí Me da para mí Sigo Voy yo Bueno, te bajo de bus de medio Presiono yo Presiono yo Vale, me ha hecho fake, así que no Puedo Estoy bajando Está volado Si ha sido malo Bueno, voy yo No, 8 de boost Está ahí Con 12 de boost Me han chocado ¿Ves? Toco Encima Me puseo a muerte No llego Estoy bajando Cojo medio derecho ¿Yo? Voy yo ¿Vas backward? No puedo Estoy bajando ¿Voy yo? ¿Veis? Soy atrás Nice Que bueno Pero no es nacional, sí Eso es de España Creo Mmm... Sí No sé No sé Voy a seguir lejos Voy derecho Me han comido Ahí, sí Me chocan Estoy por medio ¿Voy yo? Ay, no me la creo por ajustar Ay, me chocan Yo tardo, eh He intentado molestar, eh Madre mía, me has hecho matando a todo el mundo He matado a uno Qué bueno Coge eso Me subo backward Pues yo Ha volado ¿Voy yo? Se han liao Sí, sí Ay, yo no estoy, eh Está bien, estoy yo Voy yo, amor Buena, buen toque Cuidado cuando... Ah, no, cuidado cuando... Ahora Voy yo A ver Es free Métete, Sonia Métete Vale, está bien Estoy doce Pero llego aquí Tengo 20 ¿Qué tal boost? No llego, eh Va dentro Voy otra Ah, vuela, vuela Y tú Estoy... Tengo que coger ese turbo grande Y lo pillo él Cuidado Está bien, se lo ganó La quitas Espero que me amise Va a esperar que panique Me tiro Nada, le va a dar Me va a esperar yo Estoy bajando Estoy atrás Voy yo He tocado dos veces Yo estoy atrás del todo Hago fake aquí Medio La dejo Me trapo por aquí Puedo ir dentro, eh No llego Vale Este le va a dar Tengo que esperar Voy yo Se va a liar aquí un poco No se va a hacer No, no se va a hacer Ahí se va a liar Está bien Está bien Son 400 euros para el primero Y 100 para el segundo Me la había fallao No es 500 euros para el equipo campeón Sí, me la había fallao, pero no pasa nada Vaya A gustado O a boost Ahora para el boost Voy yo Puedo otro bunk Que bueno Voy yo Peto a ultimo Muerto Pues choco portero Va llego Voy otra Que mal duda Está bien tengo cabo Es muy risqui Voy yo, las hago fuerte Si le das, quedo ahí. Ah, está ahí. Tengo cero. Ahora toco y ya está, pero tengo cero. ¿Vamos a darle? Voy yo. ¿Puedo entrarle? Está ahí. Porque le pillé mal. Voy a petar último. Ha saltado. Pues cuidado, cuidado, cuidado. Me tiro. Está bien, no, no. No va a ser nada. No me voy a meterla. No me lo puedo creer, que si no sea vos, porque me ha matado. Entra de amor, la chucha. ¿Qué más? Bueno. Voy otra. Ah, fuerte, tío. Voy a petar. Me creo, brother. Estoy contigo. Voy yo. Ah, está ahí, no llego. Está bien, estoy por medio. Voy yo. Voy, esquina. Ojo. Bueno, casi. Voy yo. Te he bajado, llevo fullback. Sí, bien. Vale, lo sabía, no me iban a matar, tío. Dale, Sonia. Qué buena. Estoy un poco por medio. Va a llegar él. Hasta ahí. Voy. Se la toca sin querer. ¿Llegas? Sí. No tengo boost. He matado uno. Vale, estamos bien, estamos bien. Estoy encima, el coche me ha petado. Estoy cero, estoy cero. Cero, cerísimo. Le va a dar. Voy yo. Yo bajo, eh. No va a gol, eh. Y yo no tengo boost. Está bien. ¿A chuchas? Qué buena, amor. Esa es buena. No llego. Le pago todo por medio. No la sigo, queda fatal. ¿A chuchas? Está bien, llego yo. Cojo este para que no tenga. Está en backward. Estoy robando turbo. Está tirado, está tirado. Debajo. Está de bomba, eh. Bueno, yo. Eso bota para abajo, eh. Joder, bueno, no ha hecho toco, bueno. ¿Alguien? Para atrás. Se han hecho paniquean, paniquean, paniquean. Pucha, amor, puucha. No paran de darme hostia, si es que no puedo ni andar. Cuidado detrás mío. Bueno. Cuidado, cuidado. Voy. Bueno. ¡Uy, amor, perdón! Voy a esperar. ¿Qué pasa? La tuya, tuya. Uno para uno. Voy. ¿Qué va a tirar? ¿Amor? ¿Vamos, amor? No te voy a buscar, no te voy a buscar. ¡EH GOLP! ¡VAMOS! Por fin, tú. No, tiempo a flicar bien, tú. ¡Menos mal! ¡Menos mal, Dios brito! ¡Sí! Un segundo, eh. Vale, yo me he quedado en portería. Todo va por post. Vamos a hacer el saque rápido. Esa, es amor. Sigue, sigue, Sonia. Acércate. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Entro yo ahora, ¿eh? ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.